Lo encuentra en San Juan de Lurigancho, ¿verdad? Le leen la orden de detención, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Se tiene que poner a disposición porque él tiene una orden de detención, ¿verdad? Por 72 horas. Esto ocurrió dentro del plazo. Más temprano lo decías, Pamela, hoy tenemos una cobertura especial porque Marcos Matías se encuentra en Guacho, en el lugar donde comenzó este hallazgo, en la playa, de los restos de quien podría ser finalmente esta turista mexicana, ¿no? Y toda la historia que hemos conocido en los últimos días. La familia de ella ya se encuentra en suelo peruano, así que vamos a estar con Marcos Matías desde Guacho y con nuestra Yuli Rivera también. Ella se encuentra en la sede de medicina legal hacia donde este sujeto, por ley, pues tiene que llegar, ¿no? Para verificar su buen estado de salud, ¿no? Antes de ser trasladado hacia Guacho, en donde van a continuar con las investigaciones. Vamos a contactarnos primero con quienes de nuestros compañeros, con Marcos. Vamos a ir con Marcos, él ha estado ahí ya desde hace algunos días y tiene el panorama completo de cómo se va armando el rompecabeza de esta historia y cómo se conecta, Marcos, no solo la desaparición de Blanca, sino también el hallazgo de estos restos humanos casi de manera simultánea. Marcos. Sí, efectivamente, el día 9 de noviembre, que es cuando los pescadores dan aviso de los restos humanos hallados en la playa de Guacho, en el puerto de Guacho, la persona que le alquilaba este cuarto a Juan Pablo Villafuerte lo ve por última vez. Luego, estamos hablando de cinco días después, cuando ya la policía empieza a hacer las investigaciones sobre la identificación y la presunta desaparición de esta mujer, él llega a esta sede policial aquí en Guacho, el de Picri de Guacho, y brinda una manifestación en la que se le consulta hasta en cinco oportunidades sobre el vínculo sentimental que tenía él con esta turista mexicana y él prefiere guardar silencio, al igual que el domicilio en donde residía acá, porque él es un estudiante de biología de una universidad aquí en Guacho. Si él en ese momento hubiera dado la dirección exacta de donde vivía y la policía hubiera llegado, posiblemente en ese mismo instante él hubiera sido detenido. A posterior, cuando ya la policía logra dar con la ubicación y hace la prueba de luminol y se detalla, pues, una escena macabra con restos de sangre en el piso, en el lavamanos, en el colchón, en jarros, en utensilios de cocina, pues, empieza a tejer una, de verdad, una historia sumamente escalofriante, porque al mismo... Bien, ahí estaba Marcos Matías en Defíncri, dando detalles cronológicos, ¿verdad?, de lo que ocurrió desde el día 9 de noviembre en que se produce este hallazgo. Ahora vamos a ir con Yulisa Rivera. Marquito, en cualquier momento volvemos contigo, porque ella se encuentra en medicina legal. Está Juan Pablo Villafuerte pasando las diligencias de ley. Yulisa, con la información a esta hora de la mañana. Adelante, Yuli. Claudia Pamela, así es. Es una cobertura especial que estamos realizando esta mañana. Nos hemos movilizado a requisitorias, médico legista, ahora mismo nos encontramos, pero también hemos estado en Aramburú. Según lo que nos han indicado los agentes policiales, él se encontraba hasta las 11 de la noche en esa dependencia policial. En cualquier momento estaría llegando a medicina legal y según la información también que nos hicieron llegar los agentes policiales, este sujeto estaría partiendo de Lima hacia Huacho a las 8 y 30 de la mañana. Así que en cualquier momento, él ya estaría llegando a medicina legal para verificar que todo está correctamente bien, de salud para así proceder con el traslado hacia Huacho, donde van a continuar con todas las diligencias correspondientes y seguramente se hará la reconstrucción de aparentemente este crimen realizado por este hombre. Claudia Pamela. Bien, Yulisa, te agradecemos mucho la información. A Marcos Matías también vamos a contactarnos con ambos en cualquier momento en el transcurso de la mañana para más novedades, porque la familia también de Blanca Arellano Gutiérrez ya se encuentra en nuestro país y en cualquier momento estaría llegando también a la ciudad de Huacho para continuar con las diligencias, con los exámenes de sangre y de ADN que son claves para determinar si finalmente es o no la mujer que fue encontrada en la playa de Huacho. Marco, ¿tienes una información adicional que quieres compartir con nosotros? Sí, sí. Hace algunos instantes nos hemos comunicado directamente con el general de la séptima región y ya nos confirmó que hace 20 minutos ha salido Juan Pablo Villafuerte en medio de fuerte resguardo policial con dirección a la ciudad de Huacho. Él estaría llegando al promediar las 8 y 8 y media de la mañana. Hay que recordar que esta detención preliminar es por 72 horas, entonces estaríamos en este momento contra el reloj. De aquí esperamos que el fiscal Marco Antonio Coyantes solicite una ampliación para realizar esta investigación de que se tiene que llegar primero que nada al móvil. ¿Qué motivó esta persona a cometer este terrible crimen? Porque trascendió también que estaríamos hablando de tráfico de órganos. Hay que recordar que el cuerpo, el torso de esta mujer fue hallado sin ningún órgano, lo referimos al estómago, al hígado, a los intestinos. Y él aparentemente tiene una fascinación con la disección de los órganos. Tiene videos en TikTok donde sale enseñando parte, digamos, de los órganos internos de una persona. Entonces, estaremos hablando, si es que todo apunta a que es una persona completamente perturbada, sobre qué lo habría motivado. Entonces, la información que está clara ya salió de Lima, de la ciudad, y en las próximas horas, aproximadamente en dos horas, estaría llegando acá a esta sede policial. Vamos a estar atentos. Marco Collantes, de la Fiscalía Penal de Guaura, es quien tiene a cargo esta investigación y que no descarta lo que Marcos Matías acaba de comentar con nosotros, de que este sea un caso de tráfico de órganos. Esperemos que, de verdad, porque escuchábamos a la familia ayer, tras su llegada, pidiéndole a las autoridades peruanas que hagan todo de acuerdo a ley. Así que esperemos que estén a la altura. Gracias, compañeros. Más adelante volvemos con ustedes.